Música Yo estuve en uno de los proyectos que se ejecutó con el área metropolitana contando la historia de nuestro barrio, cuál es su presente, su futuro y nosotros vemos que el Parque Explora ha sido una de las instituciones de mayor apoyo para nosotros Explora es un espacio socialmente contundente el diseño integra urbanamente la posibilidad de la interacción, la conversación, el juego y la provocación La experiencia en Explora es algo emocionante porque exalta la creatividad en la gente y cuando uno se emociona no olvida, por eso vuelve ¿Por qué venir al Parque Explora? Porque cuando uno viene al Parque Explora uno aprende divirtiéndose Lo que más me gusta, viajar por la galaxia en el planetario y en la sala de la mente en el tubo que gira, qué bueno es venir al Parque Explora Explora es una idea imán, la gente lo busca, lo quiere, ha despertado adhesiones de todos los sectores sociales Explora, además de una muy rotunda obra física, es también un lenguaje, un lenguaje que permite la conversación, que permite el encuentro Es una alegría muy grande saber que la potencialidad que tienen los niños nuestros y los jóvenes y acercarse a la ciencia es muy grande y que en gran parte se fundamenta y se afianza con visitas al Parque Explora Abrirle a un niño el camino hacia lo desconocido es muy hermoso y tenemos con quien contar ¿Hay una comunidad científica robusta en la ciudad? Definitivamente lo hay En este momento estamos trabajando en un gran proyecto que tiene tres componentes fundamentales Las redes de maestros y redes de interaprendizaje, MAI, las rutas pedagógicas y la feria de la ciencia, la tecnología y la innovación que es digamos la semillita de donde nació este gran proyecto que es la ciencia en la escuela que lo que busca finalmente es la inserción de los procesos de investigación, la pregunta y la indagación en el aula de clase Yo soy docente y pertenezco al grupo MAI, Maestros Amigos del Parque Explora MAI es una red que nos sirve para reconocer y dignificar al maestro Nuestro principal objetivo es lograr la apropiación social de conocimientos a través del diálogo de saberes y para ello nosotros exploramos distintas estrategias y distintos lenguajes como las exposiciones temporales el trabajo con maestros, las actividades experimentales, el teatro ciencia, el explora móvil los semilleros y también mucho trabajo con nuestras comunidades vecinas Para todas esas actividades nosotros contamos con el aval de un consejo asesor científico que está compuesto por científicos y por expertos investigadores y reconocida gente del mundo de los museos Nuestro papel es el de mediadores y para eso queremos lograr un diálogo horizontal entre productores y usuarios del conocimiento Están siempre al pie de este maravilloso volcán de ideas que se exploran Los visitantes, los empresarios, los gobiernos, el sector educativo, el científico, el de acción social representado por fundaciones, los medios de comunicación En fin, son muchos los que han encontrado en Explora una idea que los seduce por completo Y el proyecto ha sido posible gracias a la apuesta decisiva y el apoyo de todos estos sectores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!